Otro año, otra oportunidad, aquí estoy de nuevo en Mollina, con mi equipo a cuesta y una misión, capturar la esencia de la juventud emprendedora de Andalucía. Volver a reencontrarme con viejos amigos es como volver a casa. También sé que crearé nuevos vínculos ya que otros jóvenes participan por primera vez en esta nueva y quinta edición de Enmedio de Enmedio. Este encuentro de juventud de Enmedio del Medio ofrece una gran variedad de actividades, desde talleres prácticos hasta debates que invitan a reflexionar y, por supuesto, espacios de ocio para conocerse y relajarse. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural impulsa esta iniciativa, ofreciendo espacios de participación e interacción que tanto demandan los jóvenes. Para entenderlo mejor, exploramos las perspectivas de los jóvenes con talento, que buscan cómo dejar huella en sus pueblos, empresarios del entorno rural y profesionales y entidades que apoyan sus proyectos. Todo esto, y más, se congrega en un espacio común, el CEULAG. Bueno, pues este encuentro, precisamente, que está teniendo lugar estos días, de Hashtag Rural En el Medio del Medio, viene perfectamente alineado con las tesis y las políticas públicas que estamos promoviendo desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y desde el INJUVE. Esta edición 2023, que viene a ser la quinta del medio del medio, para mí tiene una cariz muy diferenciador, porque venimos aquí casi en línea de meta de distintas carreras o eventos que se han estado desarrollando en el panorama, en la región de Andalucía a lo largo del año. Jóvenes del territorio, han tenido la capacidad de concentrar a otros jóvenes y a personas que tienen un desarrollo empresarial significativo. Los han puesto juntos y de ahí nos han salido más que cosas buenas. Después de haber hecho eso en distintos puntos de la geografía andaluza, hemos confluido en esta edición, en la quinta del medio del medio. Yo soy Ángeles Jiménez, soy la coordinadora de Jasta Rural en Villacarrillo y he estado en medio del medio, llevando a cabo varios talleres. Mi taller consiste en diseñar nuestra imagen de marca para aprender tanto a vender un producto, un servicio o a nosotros mismos y también mentorización a empresas. Yo soy Lucia Romero, soy de Cabra y coordiné Jasta Rural en Subbética, que se celebró en Cabra y estamos aquí en medio del medio también para hacer un par de talleres. Uno de ellos es sobre cuando nos venimos arriba, se llama cuando te vienes arriba en el emprendimiento y además el segundo taller consistía en técnicas de relajación, conocer qué es la ansiedad, cómo podemos trabajar con ella y cómo relajarnos a través de respiración y yoga. Yo soy Jesús Chacon Castro, vengo de Cabra y a este evento de medio del medio vengo como joven, como dinamizador y como emprendedor. Como dinamizador en este evento he llevado a cabo un taller que se denomina como Andalucía Orienta, no te orienta. En él he tratado de motivar a estos jóvenes a que sean emprendedores y sobre todo que sean capaces de buscarse un futuro laboral. Pues yo como empresario el mensaje que le mandaría a la juventud, el principal, es que no están solos. Creo que es importante que una persona sepa que en aquello que quiere emprender no se encuentra él solo. Hay todo un conjunto, una maquinaria a su alrededor que está diseñada para apoyarlo en su camino hacia una independencia económica y un mayor bienestar en su vida. Una de las cosas que me ha traído a este evento, la verdad, ha sido el conocer a gente, el crear vínculos y aparte de la orientación que me ha servido, la verdad, muchísimo. Ya digo, esa red de apoyo que se busca, cuando tú tienes un proyecto lo principal que se necesita es alguien que te apoye y la verdad es que este es un sitio bastante, bueno, el indicado para eso mismo, para gente que te dé ese pequeño empujón. Yo creo que es muy interesante unir la idea de en medio de medios hasta rural porque al final una siempre da pie a la otra. Es decir, ¿por qué tú no puedes usar tu talento como un emprendimiento, como una opción del futuro? Eventos como Jasta Rural o En Medio y En Medio nos dan lugar también a dar a conocer nuevas ideas que los jóvenes tienen. Los jóvenes tienen voz y quieren emprender, quieren formarse profesionalmente, también divertirse y pienso que es el City Perfecto. Para la consejería organizar En Medio y En Medio es de una importancia vital. Reunimos entidades de distintos ámbitos, grupos de desarrollo rural, personal técnico de municipios y en este año tenemos la colaboración del IAJ y conseguimos con ello impulsar la participación joven de una manera muy importante. Les damos este espacio para que compartan y crezcan interiormente y para nosotros es una satisfacción poder celebrar año a año este encuentro. Después de escuchar sus intervenciones me queda claro. En Medio del Medio es más que un evento, es una oportunidad para que los jóvenes refuercen su identidad rural, se empoderen y afronten sus proyectos de vida en sus pueblos. Llega el final del encuentro y satisfecho guardo mi cámara con la convicción de haber recogido la energía joven que me ha rodeado. Esa que es capaz de abrir nuevos horizontes y crear alianzas para contribuir a que nuestros pueblos sigan llenos de vida. Llega el final del encuentro y satisfecho guardo mi cámara con la convicción de haber recogido la energía joven que me ha rodeado. Llega el final del encuentro y satisfecho guardo mi cámara con la convicción de haber recogido la energía joven que me ha rodeado. Llega el final del encuentro y satisfecho guardo mi cámara con la convicción de haber recogido la energía joven que me ha rodeado.